El pueblo solidario con el pueblo, este sí lo definiste para el entero. ¿Y cómo se dio cuenta de las donaciones? ¿Cómo se dio cuenta? Sí. ¿Y no conoce alguna familia que tenga necesidad de un mercadito, alguna cosa que esté... que le esté cayendo la casa? ¿No? Ah, bueno, afortunadamente. Aquí está el lado la ropa, las colchonetas, y aquí está la comida. Y ya ahorita nos disponemos en 20 minutos a ir a repartir más mercados, porque hay que ir saliendo. Como trae la gente, es que la gente sí lo va ayudando, mire, mire la señora. ¿De por qué lado vive? Cañabralejo. Cañabralejo, mire. Uy, está bueno, qué bien. Muy amable, oiga. Bueno, gracias, muy amable. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, a ustedes, muy amable. Bueno. Bueno, seguimos para aquí con las colchonetas. Y luego el siguiente paro del entero. Y se siguen entregando, pues, las espumas. Buenas, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Aquí, vea. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de San Buenaventura. Ah, que viene, hermano. Sí, sí, sí. Cuéntenos, cuéntenos. Díganos, díganos ahí. Háganle tranquilo. Claro, queríamos visitar, a ver si podemos visitar el museo. Miguel, subilo y le explicamos. Bueno, y no, no, ahí está el museo de los pelados de la Santiago. Es más, de una vez que nos ayudaron a subir esto para allá, porque aquí no va. ¿Ah, lo tuvimos? Sí, ahora le iban, trae acá. Ahí de una vez, hermano, los ponemos a trabajar, vea. ¿Qué necesitan, colchones también? Colchones. ¿Estos son espumas? Sí, no importa, porque esto está un hombre. Bueno, bueno. Ya ahí. Bueno, toma su mercadito, bueno, listo, ya. Vamos a venir, prestarle una bolsa. No, echémosle, echémosle uno más grandecito ahí, para que uno solo, sí. Sí, le eché. Para mí, yo tengo una de zapatos. Pero el zapato es muy pequeño, mira. Es que es un niño pequeño. Sí, ¿y eso le sirve? No, claro, que yo. Ah, no. Ay, yo le llevo todos los zapatos, sí. Matraga, yo le voy a bajar otro colchoneta de arriba. Gracias a toda la gente que está. Seguimos con las donaciones acá y la gente llegando la donación y entregando. La di una vez para que la gente se lleve sus mercados. Buen día. Sus mercados. ¿Nos van a ayudar usted también? Ah, muy amable, vea. Oye, pues ven. Unos se van y Bazuco nos ayuda acá. A ver, los Balcázar volvieron otras por el cortijo. Unos llegan con donaciones, otros se van. Gracias, pues, a todo el mundo. Deseo ese por si lo ve. Va llegando más ayudas y vamos entregando. Sí, lo decís para usted. Muchas gracias, muy amables. Gracias, gracias. Bueno. Esta bolsita por si no se lo íbamos a separar, pero a lo mejor lo le damos a. Ah, pero si quiere separarlo usted. No, 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 no tenemos tiempo. De esta manera. Bueno, gracias, oiga. Bueno. Gracias, gracias. ¿Es que es muy grande o qué? Es muy grande. Ah, bueno. Bueno, estamos con un niño venezolano que también perdió todo. Todo se le mojó. Entonces, estábamos escogiendo aquí ropita que acaba de traer una señora. Que se le dio a dar a la gente tropicana. No lo les encontró. Y lo trajo para acá, para el museo de Siloé. Y Matraca le va a hacer un mercadito. Gracias, pues, a toda la gente que está colaborando. Y aquí llegan y se van entregando también las ayudas. ¿Ustedes tienen niños? ¿Sí? ¿Y por qué no trae los niños para que los niños los digan más bien? Porque no los tengo aquí y se le dio un esfuerzo ahorita. Ah, bueno, bueno. Listo. Bueno.